Jóvenes, ¿qué tal? Es un gusto estar compartiendo con ustedes sobre la historia de este precioso país llamado Honduras. Así que sean bienvenidos a una charla que tendremos sobre el ferrocarril nacional de Honduras. Todos han escuchado hablar del ferrocarril nacional que inclusive hoy por hoy está tratando de ser rehabilitado para que inicie nuevamente sus actividades de transporte. Así que vamos a conocer un poco sobre el mismo. El objetivo de esta sesión es explicar cómo se desarrolla el ferrocarril nacional de Honduras y en los contenidos conceptuales lo que es ferrocarril y Machangay. Para empezar debemos recordar sobre el gobierno de José María Medina. Durante ese gobierno es cuando se intenta hacer una primera contrata para obtener dinero y poder desarrollar el proyecto de construcción del ferrocarril nacional de Honduras. Lamentablemente estos eventos fueron desafortunados para Honduras porque los enviados plenipotenciarios del gobierno de Medina se robaron el dinero, una parte del dinero y por otro lado los bancos a quienes se les pidió el financiamiento no entregaron todo el dinero, apenas entregaron una sexta parte del préstamo y entonces el proyecto prácticamente fue un fracaso. Esto provocó que en Honduras la gente se sintiera como defraudada, como derrotada, porque el proyecto de un ferrocarril interoceánico, es decir de un ferrocarril que atravesara Honduras de norte a sur, se veía como la esperanza de desarrollo de una nación que en aquel entonces todavía no encontraba un derrotero firme para poder alcanzar una estabilidad económica. En todo caso va a ser parte de los fraudes que han habido en este país, el llamado fraude del ferrocarril nacional que se dio en ese periodo en el siglo XIX. Sin embargo algunas personas no se dieron por vencidas e intentaron de una u otra manera seguir cultivando aunque fuera la idea de construir un ferrocarril nacional en Honduras. De esta forma entonces llegamos al año de 1904 en donde las compañías bananeras le solicitan al gobierno de Honduras permiso para construcción de líneas férreas para poder sacar el producto más rápidamente a los puertos de embarque, ya fuera Omoa, Puerto Cortés, Ceiba, Tela o inclusive Trujillo. Entonces el gobierno de Honduras negocia con las compañías bananeras para que construyan el ferrocarril norte y sur. En este sentido la expectativa era entonces que se completara el proyecto del ferrocarril nacional con ayuda de las compañías bananeras. Lamentablemente las compañías sólo construyeron el ferrocarril en las zonas donde ellas tenían plantaciones. Esto no se explica porque hoy en día solamente encontramos el ferrocarril nacional en la costa norte de Honduras. Desde Omoa hasta Trujillo. Precisamente porque a lo largo de toda la costa norte se extendían los campos bananeros de donde se sacaba el producto. De hecho por eso en la costa norte nadie conoce al ferrocarril como el ferrocarril sino que todo mundo le dice el machangay. Esto es un hondureñismo y es tomado precisamente de la palabra en inglés machine way que son los rieles, la vía de rieles. Pero la gente sólo oía a los norteamericanos hablar de machine way. Entonces al final ellos le terminaron diciendo machangay al ferrocarril nacional. En todo caso el ferrocarril intentó seguirse desarrollando. Funcionó durante muchos años. A partir de los años 70 empezó a tener problemas. Durante los años 60 funcionó muy bien como transporte público pero con el desarrollo de las carreteras. Poco a poco se fue abandonando la idea de viajar por ferrocarril. Al grado de que para los años 80 el ferrocarril nacional empezó a entrar en pérdidas. Por último quebró y fue cerrado. Las carreteras lamentablemente volvieron obsoleto este medio de transporte. Durante mucho tiempo la maquinaria estuvo tirada en el parque del ferrocarril nacional en la Lima. Pero a partir del año 2010 un proyecto fuerte de reincentivo al ferrocarril nacional se ha iniciado y de hecho ya están trabajando algunas líneas en el transporte de pasajeros a un módico costo en la costa norte. La idea es echar a andar nuevamente el ferrocarril nacional y quizás porque no realmente lograr construir el famoso ferrocarril interoceánico que una el Atlántico con el Pacífico por tierra para beneficio de todos los hondureños. Sería prácticamente algo así como el canal de Panamá solamente que por ferrocarril. Así que habiendo apuntado algunas cosas sobre lo que es el ferrocarril nacional pues no resta más que hacerles una petición y es la de que lo que han aprendido en este recurso lo discutan y lo compartan con sus compañeros, con su maestro, con sus padres, con sus tíos, con todas aquellas personas a quienes puedan contarle acerca de cómo surge y se desarrolla el ferrocarril nacional de Honduras y cómo hoy en día están queriendo nuevamente reincentivar un rubro que puede ser de mucha utilidad para el desarrollo de nuestro país. Nosotros por nuestra parte pues ya alcanzamos el objetivo explicar cómo se desarrolló el ferrocarril nacional de Honduras y también definimos nuestros contenidos conceptuales, los desarrollamos, el de ferrocarril y el de Machangay. Así que eso ha sido todo por esta sesión, espero verlos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!